Música Cerca de las 20 horas y al interior del Santuario Nacional de Maipú, miles de personas esperan el inicio del concierto que los pies de la Virgen del Carmen realizará el tenor chileno Tito Beltrán junto al maestro Roberto Bravo. Me alegra mucho que este año hayan hecho esta iniciativa de esta como gala por decir así, se haya dado en este contexto aquí en el Santuario. Creo que complementa o redondea lo que hemos vivido en estos días. Hay actos más civiles, hay actos más religiosos, hay actos más populares y este creo que le regala una riqueza en este lugar. Por eso me alegra mucho que podamos tener este concierto hoy día aquí. La actividad es parte de la conmemoración del 5 de abril, hecho que a los artistas les enorgulló se celebrar junto a la comunidad. Agradecido por la invitación, es un honor participar del aniversario y también sobre todo actuar y dar nuestro arte dentro del templo. Soy muy contento de estar en el santuario más importante de Chile, es lo que he visto hoy día porque es primera vez que pongo un pie en el santuario. Es un honor, agradezco a la municipalidad, agradezco a la gente que está detrás de todo este evento. Con gran sentido del humor y contando al público sus años de amistad, se desarrolló el concierto que con la suavidad y pasión del piano del maestro Bravo y la potente voz de Tito Deltrán emocionó a todos los presentes. ¡Gracias! ¡Gracias!